Hey que tal chavales, espero que estén muy bien y antes de empezar con el vídeo os quiero recordar que estamos sorteando una cuenta chetada, bueno yo una y mi compañero Iván otra vale, que abajo os dejo el vídeo de la cuenta para que lo veáis por si os interesa así que aquí estoy llamando para buscar un coche que duplicar vale, estoy buscando un Easy así que vamos a buscarlo y vamos a empezar a duplicar chavales que sigue funcionando esto lo estoy grabando ahora son las 7.45 sábado vale así que si funciona hoy sábado funciona también mañana vale o sea mañana domingo también va a estar funcionando así que vamos a llamar al Easy que bueno tengo este Easy aquí para duplicar puede ser cualquier otro vehículo pero el que más dinero da son los Easy o los LG Retro vale, otros coches de Evenis también nos dan pues algunos 700.000 otros 600.000 otros 1.000.000 otros 1.800.000 por ejemplo el Easy este que estáis viendo en pantalla si lo duplicáis al máximo al tuneado al máximo nos da 1.800.000 o 1.772.000 por ahí así que como habéis visto he llamado al mecánico para que me traiga el coche para duplicar lo he metido al búnker necesitamos búnker centro de operaciones con plaza de operaciones con plaza de aparcamiento en espacio 3 y instalaciones vale así que lo que hago primero es meter el coche al centro de operaciones que tiene plaza de aparcamiento porque si tiene taller de vehículos luego no te deja meter el coche así que chicos hacer todos los pasos bien porque si no podéis perder el coche y no es mi culpa porque lo hacéis mal así que salimos del centro de operaciones lo dejamos en la entrada del búnker como estáis viendo así que lo dejo aquí voy a salir dejo la puerta abierta y me cambio de conjunto vale y ahí voy a ver la bolita naranja de cargando debajo de suministros vale que pone cargando bueno guardando en el servidor vale se está guardando de que he cambiado de conjunto y fijaros la matrícula termina c002 tengo puntería libre así que lo explico todo antes de empezar el truco tengo la puntería libre estoy en la sesión por invitación y hay que poner los iconos en mostrar vale los iconos suelen estar ocultos así que hay que ponerlo en mostrar si vais aquí a iconos le dais a mostrar ahí está lo dejáis en personalizados vale porque suelen estar en ocultos le dais a mostrar para que nos salgan en el mapa y aún habéis hecho esto ya pues yo me compro un LJR H8 un coche gratuito y lo pongo en las instalaciones vale así que vamos a la tienda de coches aquí legendario motorsport y me compro el LJR H8 también os quiero enseñar que esto es después de actualización del jueves o sea que este vídeo es nuevo no es viejo así que compramos un LJR H8 nos llega a las instalaciones y vamos a irnos en un buzzard o si no coche de la calle estoy en la sesión por invitación tengo puntería libre se puede duplicar cualquier coche cualquier coche por ahí coches que dan menos otros dan más por ejemplo los coches que están en legendary motorsport o en san andreas la mayoría si tienes la original en la quieres duplicar te va a dar cero y si tienes la original tuneada al máximo te da pues el dinero de las mejoras por eso conviene duplicar por ejemplo un Easy o si tienes a un coche de lujo por ejemplo en Tetherrack pues vendes la original y te quedas con la copia para siempre no te sirve volver a duplicar la copia porque no te dará mucho dinero así que nos vamos a las instalaciones y siempre os recomiendo antes de entrar a las instalaciones aseguraros de que se ven los iconos las misiones en el mapa así que vamos a ir adentro vamos a esperar que cargue tranquilamente chavales el otro canal que sube vídeos igual que los míos que pone el art es mi canal vale os lo digo por la gente que me comenta ahí que estoy robando vídeos de auto glitches pero soy yo así que os lo digo para que lo sepáis que es mi otro canal que ya sabéis que Rockstar está metiendo strikes a todos los canales que suben trucos te meten tres strikes te cierran el canal y la verdad que no quiero perder un canal que me ha costado un año y medio llegar hasta 22.000 ahora que somos por eso es mi segundo canal que os lo dejaré en el comentario fijado me haríais un gran favor si me seguís en este canal por si acaso pues por si pasa algo vuelvo a subir vídeos en otro canal así que aquí lo pondré en cámara lenta para que lo entendáis mejor fijaros si vamos a la online ahí se nos ven las misiones si nos vamos a la online se ve también el criminal starter pack que hay gente que me dice que no se ve no sé por qué también os digo que el truco del soda vale de beber la bebida y hacer el truco que también lo he subido hace unos días bueno hace unas semanas que sigue funcionando también fijaros vamos a la online ahí se ve criminal starter pack y ahora lo que vamos a hacer fijaros nos acercamos aquí a la recepción vale fijaros si le damos a options otra vez se verá el criminal starter pack ahora lo vais a ver lo que vamos a hacer después es poner la cámara así darnos un paso hacia delante y darle botón derecha es lo que voy a hacer así que lo he puesto en cámara lenta para que lo veáis mejor vale es lo que vamos a hacer fijaros nos ponemos así nos aseguramos de que arriba nos sale de pulsa a la derecha damos un pasito hacia delante ahí está y derecha se vea el pegasus aperitivos vale y ahora si le damos a botón options ahora lo vais a ver nos vamos al online y si que nos sale el criminal starter pack como habéis visto así que volvemos al mapa entramos al mapa ahí abajo donde pone cambiar de vista le damos a cambiar de vista y iniciamos una actividad cual sea por ejemplo esta le doy a cuadrado me sale que no está disponible vuelvo atrás le doy a r1 me lleva al online otra vez vamos al clima starter pack entramos y volvemos a salir volvemos al mapa iniciamos la actividad le damos a cuadrado luego x y spameamos círculo para cancelar la la el menú que nos salía antes ahí está cuadrado x y círculo círculo todo rato y ya está se nos queda cargando ahora ya lo que vamos a hacer es irnos a por el coche que vamos a perder en mi caso pues es el y rh8 que tengo ahí o si no cualquier coche de la calle otra cosa también si quieres tener por ejemplo un isi que vale 3.800.000 es duplicar un isi por un deluxo vale pero lo veo como una tontería en verdad porque para que si tienes un deluxo que vale 2.800.000 para que quieres duplicarlo por un isi que vale 3.800.000 si vender el isi te da 1.800.000 y el deluxo te da 2.800.000 sales perdiendo así que bueno es un consejo mío y ya está así que lo que vamos a hacer ahora es montarnos en el coche amarillo que estáis viendo con triángulo y mantenemos acelerador todo el rato ahí ya está la matricula termina en S002 así que aceleramos todo el rato mantenemos R2 todo el rato en mi caso me deja pulsar me deja salir del juego y todo y manteniendo R2 y si que me deja pulsar pero en vuestro caso si en algún momento nos deja darle x mientras estáis pulsando R2 pues soltáis R2 le dais x y mantenéis otra vez R2 así que nada yo mantengo acelerador todo el rato me voy a mi comunidad que por cierto creo que ya somos 2000 personas que este vídeo está grabado aparte para que yo no tenga que volver a grabar la misma parte de nuevo así grabo solo con la play y ya está me uno a una persona que tenga puntería diferente ahí está mantengo el acelerador todo el rato esta la acepto la segunda la rechazo y la tercera la acepto y suelta acelerador si por ejemplo queréis aceptar alguna alerta y no os deja porque estáis manteniendo R2 no pasa nada soltar R2 y aceptar y volver a acelerar de nuevo así que vamos a reaparecer aquí en unas instalaciones que no son nuestras y lo que hacemos es pedir un vehículo ese cruiser por ejemplo o si no coche de la calle chicos también se puede teletransportar ya os decía que sí que se puede pero a veces te da un fallo porque al teletransportarte en el último momento te sale que se ha agotado el tiempo de encontrar una sesión o algo así y te falla y tendrás que volver a hacerlo todo el principio así que recomiendo ir a pie si hace falta o si no coche de la calle o si no en un buzzard es más rápido y hasta ahora volvemos y si os acordáis de la matrícula del coche amarillo terminaba en S002 que creo que no lo no lo he enseñado ahora en el coche pero sí que se cambia vale porque luego llamar al mecánico y vais a ver que hay otro coche de unisien en esto en las instalaciones así que fijaros la matrícula termina en C002 y al montarme tiene que cambiar no sé si se lo enseño o no pero si os fijáis bien se tiene que cambiar bueno ya lo habéis visto que se que cambia de principio y hasta ahora ya lo guardamos por ejemplo si ahora vuelves a salir se va a transformar en el TRH8 así que hay que guardarlo, entrar al centro de operaciones y luego ya ahora una vez entras dentro ya está ya lo tienes guardado ya puedes salir del juego o hacer lo que quieras es que hay gente que me comentó que al entrar aquí ya el coche desaparece no pasa nada, cambias de sesión y pides centro de operaciones y luego ya le das a solicitar vehículo personal del centro de operaciones y ya está así que vamos a esperar a que cargue nos vamos a la calle y voy a llamar al mecánico para que veáis que ahora hay otro coche en las instalaciones abajo os dejaré el vídeo del sorteo para que veáis la cuenta y os puede interesar a muchos y mi canal secundario también que es el art simplemente es el art o temas mods es porque cambia el nombre no sé si sale uno o no y fijaos vamos a ir a las instalaciones y ahí tengo future shock easy la duplica la original se va a las instalaciones la copia es esta vale así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós gracias 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 gracias